Roba Ruiz Rodríguez. ¡Ay! La perdió con Mura y va Colón. Va Facundo, sigue Mura. Buen pase Bernardi, Bernardi, la pinchota, Polarquero, Faría. El gol que cerró. Ferreira. Sigue Ferreira. Mura. Centro de Mura. ¡Cabezazo! ¡Castro! ¡Col! ...corrado Colón y en el momento de la paridad, el error de Piovi y ahora se viene Colón. La suelta Bernardi, llega Mura al centro de Mura. Busca Castro. ¡Debeki! ¡Debeki al córner! Piovi, marcó Rellano. Otra vez Piovi. Tocando hacia atrás para Mura que quedó como último hombre. ¡Qué buena pelota metió Mura! Habilitado Farías, controla Farías. La pelota Farías la hace circular Alexis Castro. Pelota para Mura, libre Wilson. Libre Wilson, el centro vino a Garcés. ¡Qué bien controló! ¡Le prende mecha! Y explotan las... At least it's showing in some stages. ¿Es it? Castro. ¡Muraaaaaa! 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 ...fuse... ...things of that nature. Of course, yesterday, while the Argentine national team was playing... ...in Santiago de Isidro trying to hit it through. Here's a chance to make a 3-0! ¡Muraa! 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 Se acerca Colón. Ferreira amagó de lejos, entregó para Goes. Dejó pasar, viene para Mura. El centro va a llegar a área por el termino de Mura. ¡El carrizazo del Guizamón! ¡De frente al arco desviado! ¡Qué ju... Aquí hacia la... ...de zurda, para que prospere por así Mura. Enganchó muy bien. Va con la derecha ahora. Vino el centro para Díaz. ¡Aaaaaaah! ¡Lo tuvo estudiante! Pase con un caño a la carrera. Mura. García. Mura. Mura y el centro. Cabelló nomás. Federico. Estaba. La pelota superaba a Casco y a Gómez. La va dejando hacia atrás ahora para Mura. Aquí la tiene Mura. Al lado está Javier Macirano. Malón largo para que vaya a buscar. Ahí está abritado Sánchez. La buscaba Sánchez. Ahora Kalinsky. Mura. Mura. Se anima y le pega a Mura. 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 Mura se animó y le pegó. ¡Gol! ¡Gol! Sin falta Kalinsky. Saliendo Mura para estudiantes. Ahora sí, la mano en la cara de Manzur. Lo libre que le corresponde al conjunto de la plata. Y se la regalaron a Inza Orralde. Soltaron con Mura. Este que ya levantó la mirada, sacó el centro. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! Debe venir a Querétaro, yo sé, a Almendra. El. Tate que ya levantó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!